Vacilo Que rico el vacilo A la hambrieta hay que darle cariño A la china un tremendo apretón A la roya hay que darle un besito Pero todas las cosas del vacilo Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Unas sueñan con capas de arminio Otras quieren un televisor Hay algunas que quieren castillo Pero todas gozan del vacilo Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas, también hay delgaditas Pero todas gozan del vacilo Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Vacilo, que rico el vacilo Cha cha cha, que rico el cha 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 Vacilo, que rico el vacilo